Vierna a la noche, a las una y media aparentemente fue, estuvieron acá dentro de mi negocio hasta las tres de la mañana más o menos. Nosotros nos enteramos a la mañana cuando llegamos a trabajar, porque es un galpón largo, que no tiene entradas de atrás, no tiene patio, no tiene nada, es un galpón alto, tiene solamente la entrada de frente, que es el portón y la puerta, y bueno, ahí tenemos sensores, puertas, alarma, todo, pero bueno, esta gente, bastante avio los muchachos, se han cortado la chapa arriba del techo y se mandaron por arriba del techo, no sé, han entrado con una caja que hay a la vuelta, que está abandonada, por ahí, no sé, bien, no sabemos bien todavía la situación como fue, y bueno, levantaron el techo y se mandaron, entraron a la oficina mía, que tenía una caja de seguridad, una caja fuerte, y bueno, fueron y vinieron a eso nomás, a reventar la caja y se llevaron un par de cosas más, pero bueno, cortaron con la moladora, rompieron todo. Eso te iba a preguntar, porque para romper el techo, entrar por el techo, han trabajado con elementos, varios. No, el techo aparentemente lo han cortado con una tijera, por la forma que tiene la chapa que está cortada, aparentemente que fue con una tijera, pero acá adentro del galpón, la caja es, la caja fuerte tiene una chapa mínimo, de 5 o 6 milímetros la planchuela, está llena de hormigón, adentro, y así que han cortado, han roto, han hecho un ruido, han hecho un polvillo, un quilombo hicieron, se llevaron algo de efectivo que uno tenía ahí adentro, que más o menos algo de efectivo de más o menos de 100 mil pesos, algo así, y unos dólares que yo tenía guardados de, digamos, del esfuerzo, del laburo, de 10 años de trabajo. Pero tenían una cajita fuerte, más chiquita que había ahí adentro. Y bueno, se han llevado la cajita, se la han llevado y bueno. Lo han arruinado un poco, la chapa del techo lo han cortado en un lugar estratégico, digamos, que es la única manera de, digamos, que entraron justo en un lugar que no te molesta nada, porque si lo hubieran cortado medio metro más para el lado de la pared, más para atrás, caían en otro sector, que había otro, en el mismo altillo, hay un sector que tenemos nosotros, las porquerías, las cositas que uno no usa, canastro, todas esas cosas, pero no, entraron justo, cortaron la chapa por un lugar que pudieron bajar por una estantería, bien acomodado, bien como si supieran a dónde tenían que cortar. O sea, mercadería no te llevaron nada. Y la verdad no, no hicimos un reconocimiento de mercadería porque, qué sé yo, un depósito que va a todo lo que viene, sí, tenemos un conteo, pero no tenemos algo preciso, no nos llevaron el deber de las cámaras, todo. Ah, también se llevaron eso. Sí, claro, no me dejaron. Para que no te quede ningún rastro de lo que pueda haber sucedido ahí. Está la policía, está trabajando, por lo menos estamos trabajando como juntos, estamos ayudando, tratando de ayudarle a buscar las cámaras alrededor, hicimos un comunicado, mi hija hizo un comunicado ahí en Facebook, no sé, pidiendo que nos ayuden, digamos, a ver si saben de alguien que nos dé una mano porque la verdad es medio desesperante porque bueno, si no nos ayudamos entre nosotros, eso es necesario hacer. Para terminar con esta gente, para terminar con esta gente, no, nunca lo vamos a lograr porque si no nos ayudamos entre nosotros, no es imposible. Tenemos una fiambería y con la par de la fiambería hay una casa de por medio que tenemos el depósito, que es el depósito, es el problema. Y bueno, vendemos mercadería, así repartimos en Marco Juárez, en Roca, en Tortuga, en un par de pueblitos. Somos toda una familia que trabajamos, yo tengo a mis dos hijos trabajando y bueno, unas personas más que somos varios, somos, qué sé yo. Yo lo trato más como una familia, esto, y nada más. Claro, 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 claro. Pero bueno.